Este miércoles ha tenido lugar la segunda jornada del Comité de las Regiones en Bruselas, un organismo que concentra a las regiones de los 27 países miembro de la Unión Europea. Y uno de los protagonistas ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que tras reunirse con la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones en Manavarro, ha anunciado que recurrirá al organismo para acometer inversiones hídricas en la comunidad. Podría estar en torno a los 400 o 500 millones de euros aproximadamente. En esta segunda y última jornada de su viaje oficial a Bruselas, Moreno ha indicado que ante las reticencias del Ministerio de Hacienda a que Andalucía busque financiación a través de la salida a los mercados, la Junta está buscando alternativas. Vamos a recurrir al BEI para que pueda complementar esa financiación que necesitamos para seguir marcando un ritmo dinámico desde el punto de vista económico y potente. Para el presidente de la Junta, la reunión con Edma Navarro ha sido netamente positiva. Un encuentro muy importante para Andalucía. Hemos conseguido que se incremente la inversión pública en un 92% frente a la caída de más de un 50% de la Administración central, lo que significa que Andalucía, sin lugar a dudas, ha sido la Administración en términos de inversión, no solamente la más potente, sino también la más eficiente. Moreno ha apuntado también que el próximo mes de marzo se mantendrá una nueva reunión con el BEI en el que la modernización de las estructuras hídricas y el saneamiento de las aguas serán claves.